No, yo vivo en la localidad de Elbecia, en el departamento de Araiz. Bien, allá en la zona costera. Sí, de la cosa. Muy bien, ¿y está desempeñándose en Fran hace mucho tiempo? Y hará un año ya que estoy prestando servicio en esta comisaría. ¿Nos puede contar qué es lo que sucedió en los últimos días? Porque por el accionar de usted y su compañero, todos los medios indican que le salvaron la vida a este bebé de dos meses. Sí, ayer a la mañana cuando ingresamos a la guardia, alrededor de las 7.30 horas, ingresa pidiendo auxilio, una femenina, a la comisaría porque su hijo, Valentín, de dos meses, tenía problemas respiratorios y no reaccionaba. Atento a ellos, salimos hacia la vereda y había un muchacho de empleado comunal, Martín Barrios, que también colaboró en la maniobra, donde con mi compañero, el suboficial Benítez, lo reanimamos y se lo trasladó en el móvil de la comisaría al sanatorio de esta localidad para la mejor atención. Claro. Bueno, después de una hora de la mañana, nos comunicamos con la mamá de Valentín para preguntarle cómo se encontraba el niño y gracias a Dios estaba fuera de peligro y ya estaba en su casa. ¿Y no podía respirar el bebé? Claro, había la sed que la mamá le estaba dando de mamar y el nenito tenía un poco de flema y se ahogó, lo que perdió el conocimiento por un tiempo, así que se lo reanimamos ahí. Y bueno, gracias a Dios por esas maniobras, el niño hoy está bien. Claro. Qué situación desesperante, me imagino, la escena, ¿no? Llegar a la casa. Una mañana medio agitada porque acá Fran dentro de todo es tranquilo, pero con los gritos de la mamá y bueno, se pudo cooperar para que hoy el niño Valentín se encuentre en buen estado de salud. Y usted sabía desde hacía mucho tiempo la renovación cardiopulmonar o su compañero? Cuando ingresamos a la policía, yo hace 13 años, que presto servicio, nos van dando cursos así, nos van actualizando, así que se podría decir que sí, que sabemos realizar esas maniobras. Claro, claro. ¿Y la maniobra cuál fue puntualmente? ¿Lo ponen al bebé boca arriba? No, el bebé se lo pone, o sea, boca abajo lo pusimos porque fue muy chiquito y se le da una palmada en la zona de la espalda, de los pulmones, hasta que reaccionó. Ajá, claro. ¿No hay que hacerle respiración? No, no, respiración boca a boca ya no se hace más, con las nuevas técnicas no es necesario. Claro. Aparte es un bebé muy chiquito, o sea, la situación no daba para hacerlo. Claro, claro. ¿Qué decisión la de usted? Porque digo, en ese momento también hay que tomar un riesgo porque gracias a Dios salió bien, pero si salía mal, que es terrible, ¿no? Sí, gracias a Dios salió todo bien. El sanatorio está a unas cuatro cuadras y media, cinco de acá de la comisaría. Apenas vimos que el nene reaccionó, tomamos la decisión de subirlo al móvil y juntamente con este empleado comunal también lo trasladamos ahí al sanatorio donde lo llegó, gracias a Dios, llegó bien, se lo reanimó y hoy Valentín está en su casa. Claro. ¿Y la mamá llegó a la comisaría caminando? ¿Lo llamaron por teléfono? Sí, no, no, no. ¿Vive cerca? Fue una situación medio rara, la mamá vive acá a dos cuadras de la comisaría aproximadamente y se escucharon unos gritos y cuando entró a la comisaría salieron ustedes para allá. Ahí lesionamos nosotros. Claro, claro. Bueno, solamente queríamos felicitarlo, nos pareció un acto muy noble que si bien ustedes están para la prevención del delito, en definitiva esta historia de ayudar a la comunidad es lo que espera la policía, una policía más cercana, más próxima y gestos de esta naturaleza enaltecen el accionar policial. Así que nuestra felicitación es Mario Valdés, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias. Gracias, para eso estamos nosotros, para colaborar en lo que sea al servicio de la comunidad.